1-A-S-M-R Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas venido el día de hoy a hacer tu examen para la sinestesia ¿Estás listo? Perfecto, muy bien, entonces primero me tengo que asegurar que todos tus sentidos están bien puesto que este examen es para probar tus sentidos así que vamos a revisar tus ojos, tu nariz, tu boca y tus oídos ¿Están muy bien? Ok, increíble, entonces voy a empezar por checar tu vista así que por favor mira aquí, mira aquí en mi dedo si, muchas gracias, síguelo sigue mi dedo necesito ver tus ojos perfecto, sigue mi dedo muy bien ahora voy a pasar una luz de lado a lado estás listo estás listo perfecto, ok allá viene, ok así, muy bien así, muy bien así ahora vamos a ver el otro lado muy bien muy bien ok perfecto ok, tu vista se ve bien ahora te voy a pedir por favor que inhales y exhales profundamente que inhales y exhales profundamente inhala exhala inhala exhala otra vez por favor inhala exhala exhala continúa respirando así a lo largo de todo tu examen trata de recordar traer la respiración profunda ¿vale? muy bien ahora vamos a revisar rápidamente tu sentido del gusto muy bien ahora déjame checar más abre la boca grande por favor y dé ah 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 de ah mmm mmm aquí sabe a madera muy bien entonces todo va perfecto hasta ahora todo muy bien voy a checar a ver tus oídos vamos a ver cómo reaccionan a ver vamos a ver vamos a ver mmm 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 ok 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 ahora vamos a ver de este lado muy bien creo que tus sentidos se ven bastante bien estamos entonces listos para empezar con el test te voy a pedir te voy a pedir que te pongas en la posición más cómoda posible y que trates de conectar con todos tus sentidos trata de conectarlos y de abrirte a tus sentidos ¿vale? muy bien entonces empezamos primero primero tengo aquí varios colores que vamos a utilizar ok me vas a decir con qué sabor asocias los siguientes colores con qué asocias este color con qué asocias este color muy bien ahora con qué sabor asocias este color 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 ok muy bien perfecto perfecto con qué sabor asocias este color mmm con qué sabor ok suena bien con qué sabor muy bien ahora dime con qué sabor asocias este color muy bien muy bien muy bien muy bien ahora me vas a decir con qué olor asocias los siguientes colores con qué olor asocias este color sí sí técnicamente no es un color pero lo tenemos aquí así que dime muy bien muy bien ahora con qué olor asocias este color mmm mmm ok muy bien me parece interesante ahora dime con qué olor asocias este color este color este color qué olor se te viene a la mente mmm mmm perfecto ya casi terminamos muy bien lo estás haciendo muy bien muy bien con qué olor asocias este color mmm mmm sí es un diferente tono de rosa ahora ahora con qué olor asocias este color con qué olor lo asocias muy bien perfecto ahora dime con qué olor asocias este ajá increíble increíble y hemos terminado con los colores lo hiciste muy bien muy bien vamos a pasar a lo siguiente vamos a ver tu respuesta reflejo vamos a empezar con tu ceja vamos a empezar con tu ceja mhm mhm ahora ok ok lo sientes se siente se siente ¿verdad? si se siente ahora en tu frente vamos a delimitar tus pómulos tus pómulos tu barbilla tu barbilla de nuevo tu nariz cierra los ojos muy bien tu ojo izquierdo ahora tu ojo derecho exacto ok vamos un poco más tus cachetes wow muy bien entonces ¿qué me dices? ¿lo sentiste? si lo sentiste muy bien ahora voy a trazar unos números voy a trazar unos números y tu me vas a decir con que color asocias esos números ¿vale? perfecto con que color asocias el número 10 10 ¿con qué color asocias el número 10? ajá ¿con qué color asocias el número 11 ¿con qué color asocias el número 11? 11 11 ok ¿con qué color asocias? el 8 el 8 el 8 ¿con qué color asocias el 8? el 8 muy bien muy bien muy bien ¿con qué color asocias? el número 2 el número 2 el número perfecto 3 y por último ¿con qué color asocias? el número 3 el número 3 el número muy bien me parece increíble ahora te voy a decir unas cuantas palabras y tu me vas a decir con qué asocias estas palabras lo que sea que se te venga a la mente ¿vale? pero para ver para distraerte un poco voy a pasarte esta brocha fluffy por tu cara entonces empezamos muy bien la primera palabra va a ser Thalasophilia 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 ¿con qué asocias? Thalasophilia muy bien ahora ¿con qué asocias la palabra arrebol? a re bol ¿con qué asocias la palabra arrebol? a re bol a re bol ahora dime ¿con qué asocias la palabra histrion? ¿con qué asocias la palabra histrion? ¿Con qué asocias esa palabra? Muy bien Ahora dime, ¿con qué asocias la palabra limerencia? ¿Con qué asocias la palabra limerencia? Muy bien Ahora dime, ¿con qué asocias la palabra limerencia? ¿Con qué asocias la palabra limerencia? Muy bien ¿Con qué asocias la palabra como debí? ¿Cómo debí? ¿Con qué asocias la palabra comorebi? Comorebi, 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 comorebi Y por último, ¿con qué asocias la palabra nudibranquio? Nudibranquio Nudibranquio Muy bien, interesante Ahora te voy a pedir que cierres tus ojos Cierres tus ojos Y voy a pasar una luz de lado a lado por arriba de tus párpados, ¿ok? Y mientras paso esta luz arriba de tus párpados con tus ojos cerrados Respira profundo Inhala 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 Muy bien, perfecto Ahora imagínate el sabor de tu comida favorita Piensa en tu comida favorita En los momentos que la has comido En la textura que tiene En cómo sabe cuando la pasas por tu lengua Y piensa en ese sabor hasta que lo sientas en tu boca Delicioso Muy bien, perfecto Muy bien, ahora puedes abrir los ojos Perfecto, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ajá Mmm, interesante Ahora voy a tararear una pequeña melodía muy corta Nuevamente te voy a distraer con la brocha Y tú vas a pensar la primera historia que se te venga a la mente Trata de imaginarte una historia con esta canción, ¿vale? Adiós No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué te imaginaste? Muy bien, increíble Entonces continuemos Ya casi terminamos con tu test Vamos con las últimas pruebas Quiero que me digas ¿Qué se te antoja más? Rápidamente Sin pensarlo mucho, ¿ok? Bien ¿Qué se te antoja más? ¿Qué se te antoja más? ¿Qué se te antoja más? Ahora ¿Qué se te antoja más? ¿Qué se te antoja más? Muy bien ¿Qué se te antoja más? ¿Qué se te antoja más? Perfecto Ahora vamos con la última prueba ¿Estás listo? Muy bien Voy a llevarte A un lugar Aquí dentro De un cereal Imagínate Un cereal de manzana canela ¿A qué sabe? ¿Qué se siente Estar dentro De una caja de cereal? ¿Hueles el olor A manzana canela? Imagínate Un desayuno Matutino Delicioso Con cereal Viendo la tele Un domingo Por la mañana Muy relajado Muy bien ¿Lo sentiste? Muy bien Ahora vamos a otro lugar Imagínate Una dona Recién hecha Sí Del sabor Del sabor Que tú quieras Olor Sabor Imagínate Que la dona La está preparando Alguien A quien tú quieres Imagínate Que se siente Comerse Esa Deliciosa Dona Mmm Deliciosa Dona ¿Qué tal? Te voy a llevar A otro lugar ¿Cómo estás ahí dentro? ¿Te sientes fluffy, verdad? Imagínate Que estás En el cielo Imagínate Que estás Volando Por las nubes ¿Cómo huele El cielo, eh? ¿Qué se siente volar? Ahora va a empezar Una tormenta Va a empezar Una tormenta ¿Qué se siente? ¿Qué se siente La tormenta? ¿Qué se siente Ir volando Por el cielo? La tormenta Se calma Y luego Regresan Los rayos Los rayos No sabes ¿Cuándo van a aparecer? Solo Aparecen Y se van Aparecen Y se van ¿Qué se siente Volar por un cielo Con tormenta? Guau Me encanta Muy bien Último lugar Ya estás Ya estás Volando Por el cielo Y resulta Que tu vuelo Es tan alto Que llegas Al espacio ¿Qué se siente Ver El espacio? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? A ver ¿Qué se siente Estar Por el espacio Donde el silencio Donde el silencio Es Extraño Hueco Vacío Pero lleno ¿Ves los planetas? Aquí hay uno Acá hay otro Acá hay una estrella Y aquí hay otra Aquí hay otro planeta Y aquí hay otro Y acá Acá una pequeña estrella ¿Qué se siente? Estar flotando En el espacio ¿A qué huele El espacio? ¿A qué huelen Las estrellas? ¿Cómo se escucha Allá adentro? Wow Increíble Bueno ¿Cómo se sintieron Esos Viajes Por Tóneles Mágicos? Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta Creo que hemos llegado Al final Creo que has hecho Tu test Muy bien Has respondido Muy bien Y te has conectado Con tus sentidos Estoy muy feliz Y muy orgullosa Muchas felicidades Muchas felicidades Por llegar hasta aquí Espero verte Muy muy pronto Para seguir Haciendo Más cosas Juntos ¿Ok? Perfecto Cuídate mucho Nos vemos Que descanses Bye bye Bye